Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy, como habrán visto en el título de miniatura, estamos acá con un invitado especial, Raúl Valen, directo desde Paraguay para hacer la previa de Chile-Paraguay, que se viene en la fecha 5 de las eliminatorias el día jueves 16 a las 9 y media hora chilena en el Estadio Monumental. Así que Raúl, preséntate. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme en tu canal. Mi nombre es Raúl Valen, como ya dijo el compañero. Tengo 20 años, el 16 justo cuando Paraguay y Chile jueguen, voy a cumplir 21. Y tengo en mi canal 4.500 seguidores y estamos acá para remarla en sus preguntas y para debatir, básicamente. Sí, así es. Vamos a hacer una previa de este Chile-Paraguay. Vamos a tocar diferentes puntos. También podemos tocar un poco de historia porque hay un pequeño debate entre Chile y Paraguay de la Cuarta Grande de América, que después nos hablaremos. Raúl, ¿tú eres hincha de Olimpia? ¿De Olimpia eres hincha? Sí, de Olimpia. Olimpia. ¿Olimpia para ti es más grande que Cerro? Sí, obvio. Ocho copas internacionales con cero copas internacionales y torneo local también. Ninguna ganó Cerro, ninguna internacional. No, ninguna, ninguna. ¿Y cuántas libertadores tiene Olimpia? ¿Tres? ¿Dos por ahí? Tres libertadores y una del mundo. ¿Del mundo? ¿En qué año fue la del mundo? 1979 creo que era. Bueno, en el 91 Colo Colo le ganó una final a Olimpia. Sí. Bueno, yo no soy hincha de Colo Colo, yo soy del Barcelona, del Barça, pero es el único equipo chileno que ha ganado libertadores. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría, querido Raúl, ¿cómo ves a Paraguay para esta doble fecha? ¿Contra quién juegan? ¿Chile contra quién más? Chile y Colombia. Chile y Colombia. Uy. Colombia en Asunción. En Asunción juegan contra Colombia. Sí, Colombia. ¿Cómo ves a Paraguay en esta doble fecha, querido Raúl? Y mira, es difícil por el hecho de que tenemos un entrenador nuevo. Tenemos muchas expectativas, pero nos faltan jugadores importantes, como Enciso, la adhesión de Sosa. ¿Para cuánto está Enciso? ¿Cuándo va a volver? Y la verdad que estaba previsto que en enero recién se recuperas el 100%. Ah, un jugadorazo. Me encanta. Me encanta Enciso, me encanta. Uno de los jugadores más importantes de la selección paraguaya. Para mí, la mayor promesa de Paraguay, sin duda. Sí, sí. Sí, de duda. Sin duda. También, o sea, por la... no digo gracias a Enciso, ¿verdad? Pero yo creo que es por la lesión de Enciso. Demostró Sosa, vino Sosa a la selección y la rompió todo. Sí, lo había visto, sí. También tuvimos un percance con Sosa, que seleccionó en el partido contra Bolivia, pero veo acá que la selección le convocó de vuelta a Sosa. ¿La convocatoria de Paraguay la sacaron recién, hoy? Eh, no. Hace dos días sacó. No, Chile todavía. Acá todavía no sabemos los convocatorios. Se supone que hoy día en la noche o hoy día en la tarde era la convocatoria, porque se supone que mañana tienen que entrenar. Bueno, diría que mañana entrenan todas las selecciones. Ah, sí, sí. Pero bueno, sí. Todas las selecciones. Sí. Pero, o sea, la selección paraguaya saca, la verdad que la convocatoria del total ya sacó hace dos días, pero todas las interiores, o sea, de lo que están en el extranjero, ya sacaron una semana antes. Ah, ya, Almirón, Almirón. Almirón, sí, ya todo lo que era exteriores ya se sabía hace mucho ya. Bueno, de parte de Chile no venimos con las mejores sensaciones porque venimos de que Venezuela nos metiera tres y fue un partido muy malo de Chile. Le ganamos a Perú, pero un Chile, querido amigo Raúl, que tenemos de director técnico Eduardo Berizzo, que ustedes lo conocen muy bien, supongo. Sí, conocíamos. Ay, mira, cuando... Esperamos con ansia a Berizzo con una antorcha. No, Berizzo que cuando fichó por la selección chilena, ni a mí, ni a casi nadie, el pueblo chino convencía. Lleva más de un año, llegó como cuando, como en abril, como en junio del año pasado. Y mira cómo estamos, o sea, no ha ganado casi ningún partido, los partidos amistosos. ¿Cuántos partidos ha ganado Chile con Berizzo y cuánto ha perdido? ¿Contando amistosos o sin contar amistosos? Contando todo, todo, todo. Mira, perdidos no sé exactamente, pero mira, a los que le ganamos fue a República Dominicana, Cuba y Perú. Solo esos tres hemos ganado. Y llegaba más de 10 partidos. Ah, Paraguay, verdad, que jugaba un amistoso. Bueno, ese partido, si no fuera por Alexis Sánchez, hubiese nos perdido. Alexis Sánchez cambió todo. Sí, esos cuatro partidos hemos ganado, pero ha dirigido, no sé, 15 partidos. El año pasado no ganamos ni uno. Todos los partidos amistosos del año pasado los perdimos. O sea, Berizzo no convence a nadie. Pero yo diría que después de esta doble fecha, ya Berizzo ya lo van a echar. Ni a mí, ni a mi papá, ni a nadie nos ha convencido del minuto uno. Y venimos con malas sensaciones, pero contra Paraguay estamos con los mismos puntos. Aunque Paraguay nos supera por la diferencia de gol, si no estoy mal. Pero Chile no convence, la verdad. Le ganamos a Perú, pero un juego muy lento, Raúl. Chile es muy lento. Medel para Pablo Díaz, Pablo Díaz para Medel. Pa, pa, todo el rato así. Y defensivamente mal Chile. Y carece de ataque. Y Alexis Sánchez no está en su mejor momento, por así decirlo. Arturo Díaz no está. Pero de que hay jóvenes chilenos, hay. Pero acá en Chile. No tenemos una... O sea, tú dirás Ben Bredetón. Lo malo del Ben es que el Villarreal no está jugando nada. Lleva más de 10 partidos. No ha hecho un gol. No está resultando. De acá en Chile sí hay. No sé si tú sabías los Juegos Panamericanos. ¿Tú lo seguiste un poco? Sí, un poco lo seguí, pero no estoy tan al tanto de ellos. Bueno, los Panamericanos se hicieron acá en Santiago, en Chile. Y los Panamericanos a Chile llegó a la final, en la Sub-23. Entonces, ahí tenemos bastante... Ojalá que entre en la convocatoria Vicente Pizarro, de Colo-Colo. Damián Pizarro, 9 de Colo-Colo. Muy buen 9. Así que vamos a ver, pero... No llegamos con buenas sensaciones, pero obligados a ganar. Y yo creo que Paraguay también un poco... Sí, obligadísimo a ganar. Ya que desde el 2010 no estamos yendo a un mundial. O sea, más de... Bastante, 2014... Sí, 2014, 2018, 2022. No nos fuimos ninguno. Y... Queremos un al 2026. Claro, y esto partió su... En el 2030 estábamos clasificados. Podemos hablar de lo que pasó en el 2030. Éramos cuatro. Éramos cuatro. Raúl, éramos cuatro. Bueno. Sí, éramos cuatro. Pero bueno... La mano ahí. Ahí la convegó, la FIFA. La de Munda 2030. Bueno, después lo hablaremos, pero... A mí no me gustó para nada. Pero, querido Raúl, ¿cómo ves a Paraguay? Específicamente este duelo contra Chile. ¿Cómo ves a Paraguay? ¿Crees que Paraguay puede venir a Santiago a ganarle a Chile? Y yo creo que nosotros tenemos una carencia de gol. Que desde hace no sé cuántos partidos, ya que no podemos marcar... ¿Llevan un gol? ¿Llevan un gol? ¿En la eliminatoria llevan un gol? Un gol. Sí, en la eliminatoria llevamos un gol contra... Bolivia. Bolivia. Que nos costó bastante. O sea, increíble es como la precisión que no tenemos. Es absurda. Le tenemos a Almirón, le tenemos a Sosa. Inclusive te digo que en esta convocatoria el técnico Daniel Garnero le convocó a Óscar Tacuara Cardoso. 41 años ya. 41 años. Juega en libertad y le convocó porque no tenemos ningún referente que marque goles. Y en Olimpia, ¿quién es? O sea, ni nada. Y en Olimpia, ¿quién es? No, Olimpia está en la media tabla. O sea, está muy mal en la media tabla. Sí. Olimpia está... Inclusive creo que nos va a clasificar para la Copa Libertadores. Y solamente para la Sudamericana, ¿verdad? Y no hay ningún paraguayo en el fútbol paraguayo, así que destaque más o menos. Y sí, eso es lo que pasa. Óscar Tacuara Cardoso está llevando muchísimos partidos que está metiendo goles. No sé la cantidad, pero... Pero es nueve, es nueve. Es nueve. Sí, él es nueve. Él es de... El nueve de oficio. Y huele los goles. Él es el que mete más goles en la selección paraguaya. El goleador, vamos a decirle. ¿Tú crees que jugará con... ¿Jugará? Yo creo que sí, pero en el segundo tiempo le van a meter porque... ¿Unos 20 minutos, 15 minutos? Sí, sí. Yo creo que en ese transcurso... Si es que Paraguay se complica mucho contra Chile, sí, le van a meter. Pero también le tenemos a Adam Barreiro que le está rompiendo también en San Lorenzo y confiemos también en Almirón, ¿verdad? Almirón que está siendo muy criticado por Paraguay. Quiero tocar ese tema. Almirón. En Newcastle, espectacular. Él hizo un gol Champions, lo llevó a Champions en Newcastle muy bien, pero en la selección paraguaya diría que Almirón tiene un gol o dos goles y como una asistencia. Sí, creo que... En todas las veces que jugó. Entonces, ¿tú cómo ves a Almirón? ¿Lo criticas? ¿Crees que es porque los compañeros que no lo acompañan bien? ¿Cómo crees que es el tema de Almirón? Porque es un tema... Un jugadorazo de la Premier y en Paraguay no rinde. Sí. Es que también pasa no solamente con Almirón, pasa con muchos jugadores como también Gómez, que juega en Palmeiras. Ah, el de Palmeiras. La rompe en Palmeiras. El de Palmeiras, sí. Sí. Gustavo. La mayoría de los jugadores está pasando por esto, lo que pasa con Almirón, pero con Almirón yo estoy un 50%... 50 y 50. O sea, le critico, pero también no es que le mato porque se entiende que él está en una presión, vamos a decirle, de los hinchas acá en Paraguay, que le critican mucho y en los partidos hay mucha presión porque él quiere cumplir su rol, pero de tanta presión que tiene se le está limitando. O sea, no le salen las jugadas, no le salen. Y él se apresura. Sí, porque... O sea, yo vi, como diría, que el segundo tiempo del Paraguay-Venezuela y Almirón en ese partido no hizo... Por así decirlo, no hizo nada. O sea, no sé si contra Bolivia rindió mejor porque no lo vi porque estaba jugando el de Chile. Contra Bolivia resultó ser uno de los mejorcitos que tuvimos en la selección. Metió gol, pero fue anulado. Ah, ya. Que tiene una mala suerte Almirón porque cada vez que mete gol le pasa siempre... Si mete gol es anulación de gol o se va por el palo. Es increíble. No le está pasando bien a Almirón. Y lo mismo con Gómez y algunos jugadores que... Pero Gustavo Gómez no rinde en Paraguay. No rinde. Y es muy criticado también porque en Palmeiras es uno de los mejores defensores... El capitán. Básicamente de América. Sí, el capitán. Acá en Paraguay también es capitán. Pero acá en la selección se hace expulsar jugadas absurdas el entraduro. El entraduro. Sí. Y el tema es que para mí va más por el tema de la presión que tiene... No sé si... No digo que le pesa la camiseta porque es un jugador profesional. No debería de pesarle. Pero yo creo que es más por la presión del público en la cancha. Nos alienta a veces muchas veces de tantas pérdidas que tuvimos en partidos así claves. No la ganamos. Empatamos. Y eso también va... Trastorno psicológico con los jugadores. Y también hay... Creo que como hay una magia... Hay algo que... Una mano ahí que le está truncando a Paraguay con los dirigentes que... El director de la APF que sería Harrison le pedimos que se vaya no se va hay un problema ahí con la dirigencia. No, aquí pasa lo mismo con la dirigencia. Pablo Milat el presidente de la ANFP que así es la federación acá de Chile y no no lo queremos no lo quiere nadie porque el fútbol chileno está pero no sé si... ¿Tú has visto un equipo chileno octavo de Copa Libertadores? ¿No? ¿No hay? Sí... O sea... La última vez creo que fue en la Cato hace dos años en la Católica 2021 pero este último año y... O sea es un milagro que un chileno vaya octavo de final y el fútbol chileno está muy malo. Con todos los brasileños y argentinos... No, sí pero por ejemplo los paraguayos igual clasifican Cerro ahí de repente no sé Olimpia Libertad también entonces el fútbol chileno acá está muy malo el fútbol chileno y no solo el fútbol sino el deporte en general está como muy abandonado en Chile y más encima pone a ver eso como entrenador entonces no sé yo espero que renuncie es que todos queremos la cabeza de él literal complicado Yo escuché en Fuentes Fuentes Paraguayas que Berizo en diciembre le van a echar o... O sea yo creo que van a ver qué va a pasar en esta doble fecha yo creo que no, no yo creo que jugamos contra Ecuador en Quito no debe mucha chance así que yo creo que lo van a terminar echando eso es lo que espero A mí me gusta mucho la selección chilena pero con un entrenador así le veo difícil que pueda clasificar después de lo que le pasó a Paraguay la eliminatoria pasada Amigos Raúl tienen ustedes un nuevo entrenador porque echaron a los gemelos esos que estaban en boca de la final 2018 pero esos que son gemelos eran los entrenadores de Paraguay entonces después de la ruta contra Venezuela los echaron y trajeron un nuevo entrenador que creo que es paraguayo o venía al fútbol paraguayo por eso Sí Daniel Carnero era técnico de libertad que conoce muy bien a los jugadores como es la movida acá en Paraguay como el fútbol paraguayo y tiene un buen entendimiento del fútbol paraguayo y para mí está súper bien el cambio porque no tenemos o sea los los gemelos Barros Equeloto eso tenían un un problema tenía un problema de que no entendían bien a los jugadores y con decirte que cuando la pérdida contra Venezuela había un clip que fue sacado en en la conferencia de prensa de Barros Equeloto preguntando a un jugador paraguayo de qué de qué ciudad venís le dice de qué ciudad no le conocía de nada a su jugador no le conocía de nada bueno querido Raúl ya para ir cerrando este video esta conversación esta charla futbolera me gustaría que dijeras cómo para ti a día 12 de noviembre faltando cuatro días para que sea el partido para ti cómo va a quedar el partido Chile Paraguay 9 y media de la noche Estadio Monumental quinta fecha para mí Paraguay gana 2 a 1 a Chile Berizo se va a ir para la calle le va a ganar Paraguay con goles de de Sosa primer gol va a meter ahí sed de cabeza Gustavo ah Gustavo no Gustavo yo creo que está parejo puede ser un empate porque ambas venimos casi igual o sea ganan cuatro puntos venimos de la mano casi pero confío que Chile hay que ver la acomodatoria de Berizo no confío en Berizo no confío en los juegos pero confío más o menos en los jugadores pero confío que Chile puede ganar la Paraguay creo que es un partido que se puede ganar y hay que ganar en Santiago los tres puntos tienen que quedar así que yo digo que gana Chile 1-0 con gol de Alexander Aravena un jugador de la Católica rápido extremo izquierdo ¿qué pasó? le quería preguntar algo Chile tiene baja todavía no se ven convocados pero algún jugador que si o si están en la lista bueno Alexis Sánchez Brian Cortés el arquero de Colo-Colo supongo que Pulgar Charles Aranguistum que también Marceleros Núñez no porque sacaron la roja la roja esa tonta con Venezuela Diego Valdés en el América de México goleador de la América Alexander Aravena como te dije de la Católica uno extremo Gary Medel Pablo Díaz Loyola que jugó los Panamericanos Garel Suazo que está en el Toulouse de Francia que le ganó al Liverpool el jueves ahí le ganó Garel Suazo que son los fijos te estoy diciendo más o menos los titulares Alex Ben Bredetton supongo que también va a ir convocado algún otro no sé si ¿tienen alguna baja? Arturo Vidal ¿tienen alguna baja? Arturo Vidal que está lesionado bueno está bueno Marcelino sí Marcelino por la roja esa tonta roja no sé si viste la roja ¿la viste? no no se le fue no se le fue Maxima lo tocó tres veces no ese partido la verdad fue muy doloroso fue muy doloroso ese partido que tiene Raúl pero esa más o menos no sé si Damián Pizarro va a entrar ojalá yo espero y desee que entre la convocatoria Vicente Pizarro otro de Colo-Colo jovencito también espero que entre Osorio creo que va a entrar también un jugador que está en Dinamarca pero más o menos creo que hoy día debería ser hoy día la convocatoria pero por ejemplo Claudio Bravo está lesionado pero Berizo como que no se vea muy bien con Claudio Bravo ¿lo cachai a Claudio Bravo? sí, sí, sí bueno hace poquito tuvo una lesión ah, entonces pero no se vea bien con Berizo escuché que sí, escuché que en las dos Claudio Bravo no fue a o sea iba a ser convocado pero no pasó la oferta ah, sí es que era la fecha esta cuando jugamos contra Cuba República Dominicana y contra Bolivia esa era la fecha de FIFA Claudio Bravo contra Cuba la República Dominicana a preferirse de vacaciones y ahí como que Berizo como que se molestó ¿cachai? entonces el último partido de Bravo yo creo que ya va a ser el último de Bravo porque tiene 40 años si no estoy mal yo creo que el último partido de Bravo fue contra Paraguay justamente 40 años 40 pero está en el Betis pensaba que tenía sí pensaba que tenía 36 no 39 40 debe tener bueno se lesionó el jueves cuando la Europa League se lesionó y probablemente Pellegrini chileno entrenador chileno del Betis dijo que no volverá hasta 2024 pero sinceramente creo que no va a volver para la selección chilena es muy no no 40 años o sea habría que ver el tema de Berizo si llega un nuevo técnico pero se ve difícil porque Cortés el arquero de Colo Colo es un muy buen arquero y creo que en ese tema hay recambio pero bueno querido amigo Raúl ha sido una muy linda charla aquí haciendo una previa Chile-Paraguay también hablamos de de cosas pasadas de la eliminatoria 2017 de quién era el cuarto grande de hablamos de muchas cosas del tema Olimpia y tal pero muchas gracias de verdad por aceptar la invitación de verdad te lo agradezco gracias muchísimas gracias a vos me tomaste desprevenido por el tema de de la invitación verdad no esperé así que por eso y tal vez hagamos algo podemos hacer otro video claro que sí otro video en un momento el próximo año se viene la Copa América cuidado ahí en Estados Unidos a ver cómo les va la dos pero nada veremos cómo va el 16 de iba a decir de junio el 16 de noviembre Chile-Paraguay es un partido clave para ambos ambos estamos obligados a ganar estamos con dudas pero nada muchas gracias de verdad amigo Raúl por aceptar esta invitación nos estaremos viendo y nada dale like suscríbete que es totalmente gratis suscríbanse al canal de Raúl con 4.500 suscriptores tremendo ahí suscríbanse a su canal aquí se lo dejaré en primera línea de la descripción y nada nos veremos en el siguiente video bye bye bye